Tú que al sonreír me dejas sin palabras Tú que habitas mi sueño y yo enamorado Buscando la manera de entrar en tu cielo Porque a cada momento yo te deseo Son tus besos que me dan calma Tu hermoso cuerpo me roba el alma Tú mi desvelo con quien yo sueño Mi amor divino, cuánto te quiero No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti Tú que la suave brisa te suele despeinar Mientras yo me deleito viendo te pasar Buscando la manera de entrar en tu cielo Porque a cada momento yo te deseo Son tus ojos que me derrotan Y esos labios que me provocan Es tu sonrisa que me motiva Yo cada día me enamoro más de ti No puedo vivir sin 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 ti No puedo estar sin ti No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti